Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a tener un video o una clase que no va a tratar de un tema nuevo, sino que vamos a reforzar uno anterior. ¿Y cuál es el que a mí me parece importante para ustedes reforzar? Es el tema de la división, ¿sí? Ok. Recordamos que nosotros vimos problemas de reparto, ¿sí? Lo recordamos de esta manera. Hay un ejercicio como este que dice, mis mañanas quiero repartir 36 dulces entre 4 alumnos. ¿Recordamos estos ejercicios? Bueno. Los separamos de esta manera. Datos, procedimiento y resultado. Los datos que yo aquí tengo de mí, el problema es que tengo 36 dulces y que los voy a repartir entre 4 alumnos. Y el procedimiento que yo tenía era, yo les decía, bueno, 4 alumnos. Alumno 1, alumno 2, alumno 3 y alumno 4. Y yo empezaba a repartir uno por uno a mis alumnos. Pues decía, uno para él, otro para él, otro para él y otro para él. Y volvía a repetir el procedimiento. Hasta que yo me acabaron los dulces, ¿se acuerdan? Entonces, en este caso yo ya lo resolví y me dio como resultado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dulces. 9 dulces a cada alumno. Si nosotros, dense cuenta, si nosotros multiplicamos 4 por 9 es igual a 36. Entonces, si se dan cuenta, el 4 es 1, 2, 3, 4 alumnos y el 9, pues el 9 es de mis dulces. 4 por 9 es igual a 36. Ok. Este procedimiento es dividir, niños. Esto es tal cual dividir, repartir, repartir, ¿sí? Ahora, vamos a hacer este mismo problema, pero utilizando la división. Ojo aquí. Cada que yo haga un problema matemático, como estos, o cualquier otro tipo de palabras, me voy a encontrar con las siguientes palabras. Repartir, entre, ¿cuánto tengo que dar? ¿Cuánto le toca a cada uno? Estas son algunas de las frases y palabras que yo me puedo encontrar para saber que mi problema matemático es una división. Si yo veo cualquiera de estas palabras, yo voy a decir, es una división, ¿sí? Porque a veces nos podemos confundir y decir, pues no sé si multiplicar, o sumar, o restar. Un tip que les doy es, cualquiera de estas palabras o frases me va a decir que es una división, o que voy a repartir, dividir. Ok. Vuelvo aquí a mi problema. Datos son los mismos, 36 dulces a 4 alumnos. Ahora, yo ya sé que voy a dividir, porque aquí tengo la palabra entre, y tengo también la palabra repartir. Entonces, eso a mí me dice que voy a hacer una división. Ustedes ya vieron más o menos cómo hacer una división. Entonces, ¿cuál de estos dos números van a estar adentro de mi casita? El número 36. ¿Por qué el 36? Porque es el número que yo voy a repartir, es lo que yo voy a dar. ¿Y a cuántas personas se los voy a dar? A 4. Ahora sí mi división que está lista para resolverse. 36 entre 4. Yo el tip que les di es irme a la tabla de multiplicar del número que está aquí. 4. Entonces, me voy a poner a multiplicar. ¿Qué número es mi resultado 36? Ya lo sabemos desde aquí arriba. Y dijimos que 4 por 9 es igual a 36. Entonces, yo sé que 9 veces cae el 4 en el 36. 4 por 9 es 36. ¿Cuánto le falta a 36 para llegar a 36? 0. No le falta nada. Entonces, vamos a poner... C. ¿Sí? Aquí ya está resuelta nuestra división. Entonces, nuestro resultado es igual a 9. ¿Ven cómo es lo mismo? Esto que esto. Es lo mismo. No hay que verlo tan difícil. Estoy de aquí. Es muy sencillo. Solo hay que sabernos, es importante sabernos las tablas de multiplicar. Ahora me voy con este rápidamente. Oh, espérenme. Aquí dice, ¿qué operación voy a necesitar? La división. Ok. Ahora esto. Miss Mariana quiere repartir 36 dulces entre 5 alumnos. Datos. Tengo 36 dulces, pero ahora tengo 5 alumnos. ¿Sí? Operación y resultado. ¿Qué operación voy a necesitar? Tengo aquí la palabra entre, tengo aquí la palabra repartir. Eso me dice que voy a dividir. Necesito de la división. Ok. Empiezo a hacer mi división. ¿Cuál va a ser mi número de dentro de la casita? Es lo que yo voy a repartir, lo que yo voy a dar, que son 36 dulces. El número que está afuera es, ¿entre cuántos lo voy a dividir? Que son 5. Me necesito saber la tabla de 5. Me voy a poner a multiplicar. Si yo multiplico 5 por 5 es igual a 25. Todavía me falta por llegar. 5 por 6 es igual a 30. Todavía no me queda por llegar. 5 por 7 es 35. Estoy muy cerquita. Vamos a utilizar este número, porque si utilizo un número más, me voy a pasar y no quiero eso. Solamente tengo que estar lo más cerquita al número de aquí. Entonces, 5 por 7 es igual a 35. El número que me va a servir es el número 7. 5 por 7, dijimos que era 35. Vamos a restar. ¿Cuánto le falta al 35 para llegar al 36? Solo 1. 1. Entonces, ¿ya sé cuántos dulces le tengo que dar a cada niño? A mis 5 alumnos, a cada uno le tengo que dar 7 dulces. Y me va a sobrar en mis 36. 6 dulces, me va a sobrar 1. Y ese me voy a quedar yo. Entonces, el resultado es igual a 7 dulces a cada alumno. Ok. Niños, espero que estos ejercicios transformados, o sea, que yo transformé mis problemas de reparto a un problema con división, se les haya hecho fácil. Les dije que ya íbamos a empezar a entrar a la división y problemas de reparto es el primer paso. segundo pasito, comprender estos pequeños ejercicios de división, ok. Son sencillos, muy muy sencillos. Poco a poco ven subiendo la dificultad. Pero ya en cuarto veremos esos tipos de problemas, ok. Entonces, niños, espero que estén muy bien y les mando un saludo. Bye. Chau. Chau.